Muy buenas amiguitos de youtube, esta vez estamos en un nuevo video El día de hoy se ha declarado alerta internacional por coronavirus Y este mismo día vamos a jugar a Plague Inn Vamos a intentar hacer este virus en este juego Para intentar simular lo que sería el coronavirus Y en qué acabaría y cómo avanzaría Y aquí es donde vamos a ponerle el nombre a nuestro virus Bienvenido a Plague Inn, tu bacteria acaba de nacer Para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo Hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad Vamos a hacer lo siguiente Tenemos aquí todo el mundo para elegir entre todo el mundo En qué país queremos que comience este virus En este video vamos a ver qué sucedería si el coronavirus En lugar de comenzar en China, que es un país muy grande Naciera aquí en México Tenemos a China que es un país muy grande Y tenemos a México que si lo ponemos a comparación de China Pues es un país pequeño Entonces yo tenía esa duda de cómo sería el coronavirus Si se diera en México, si todo comenzara ahí en ese país Que es mi país Después de que yo le dé a Play, todo se va a ir a la mierda Todo comenzará a ir mal Van a empezar a enfermarse todos Y así es como comenzaría el coronavirus en México Así que 3, 2, 1 Ahí empieza El primer infectado dice Coronavirus ha infectado a su primera víctima Se trata de una enfermedad débil Habituada a temperaturas cálidas Debe evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente Ok Ok Y aquí abajito si seleccionamos el país Ahí está Nos muestran cuántas personas están infectadas Y cuántas personas han muerto Ok Por el momento han pasado un par de días Como unos 3 o 4 Y apenas se han enfermado 2 personas Dice Reventar B naranjas aumenta puntos de ADN Con puntos de ADN podemos hacer este virus más fuerte Y podemos hacer que se propague de diferentes maneras Y vamos a reventar la burbuja naranja Ya tenemos 7 puntos Y cuando tengamos más puntos Vamos a intentar modificar el virus para que sea más fuerte Y infecte a más personas De momento estamos bien Se están enfermando las personas Van en 5 Aquí podemos ver Con el paso de los días Las noticias que se van dando La hambruna se extiende por el sudeste asiático Nuevos filtros de estilización de aviones Ok Dice Has acumulado más de 15 puntos de ADN Úsalos para hacer que coronavirus evolucione Y contagie a más gente Pulsando el botón de enfermedad En la esquina inferior izquierda Así que vamos a hacer esto Tenemos 16 puntos Tenemos apenas 11 infectados Todo va muy lento Pero después de que Modifiquemos esto De que le demos habilidades al virus Esto va a ir Más Más rápido A ver vamos a ver Tenemos esto Que dice Patógeno evoluciona y consigue resistir las temperaturas bajas Y climas cálidos Por esto nos cobran 7 puntos de ADN Dice Crea coraza bateriana Que protegerá la enfermedad de los diferentes climas Tenemos esta otra Que nos cuesta 11 Que dice El patógeno evoluciona y consigue resistir las temperaturas altas Y los climas cálidos Dice Resistencia a los medicamentos Si el patógeno se hace resistente a antibióticos de tipo 1 y 2 Aumenta la eficacia en los pacientes ricos Tenemos 16 puntos Estas serán las habilidades Estos son los síntomas Dice Náuseas El revestimiento del estómago está irritado y produce malestar Tos Aumenta el riesgo de contagio al propagar el patógeno a los alrededores Nos cobran 4 puntos de ADN Tenemos La piel se cubre de dolorosas ampollas que aumentan ligeramente la capacidad del patógeno Tenemos Insomnio Tenemos también Quistes Que esto si ya es muy jodido Tenemos también Anemia Una disminución de glóbulos rojos de hemoglobina Que puede llegar a producir hipotsia en los órganos Ok Tenemos la manera que se propaga el virus Por ave Tenemos también Por ganado Por aire También por medio del agua Por medio del insecto Y por medio de la sangre Entonces vamos a intentar hacer que Este virus en Pleikin sea totalmente Parecido al coronavirus Lo primerísimo en lo que vamos a evolucionar este virus La tos Y ahí tenemos Otros dos síntomas de la tos Que es la neumonía Ojo a eso Podemos hacer esto Vamos a verlo del tirón Porque el coronavirus Es como una neumonía Pero más grave Más fuerte Así que Se va a parecer De que se parece Se parece Dice Los pulmones acumulan fluidos Y también los expulsan La gente que vive en países fríos Es especialmente vulnerable Tenemos del otro lado Estornudos Secreción de fluidos A través de estornudos Que eleva en gran medida La tasa de contagio Por lo que vamos a utilizar Nuestros siete puntos en esto De momento Se parece Al coronavirus En este aspecto Vamos a Dejarlo así Recordemos Que esto es lo que pasaría Si el coronavirus En lugar de que comience En China Hubiese comenzado En México Has hecho que el coronavirus Evolucione Has gastado puntos de ADN Haciendo que tu enfermedad Evolucione Y has abierto más opciones Consigue puntos Reventando burbujas de ADN Y de biorriesgo Ok Por el momento Son 217 Las personas Que se están enfermando Por el coronavirus Pero Ojo a este dato Nosotros Como controladores De el juego Sabemos que hay Más de 200 personas Que se están Enfermando Pero Como estamos Por encima Del mundo Solamente nosotros Sabemos Lo que dice Que las personas Que viven en México No saben Que hay 200 personas Que están contagiadas Por este virus Del cual no se ha hablado En las noticias Y nos podemos dar cuenta De eso Porque aquí en noticias No hablan acerca De esta enfermedad Ni han alertado Ni nada de eso Solamente sabemos Que el coronavirus Ha brotado en México Pero lo sabemos Porque somos quienes Controlamos El juego Y la gente no sabe Y la gente no sabe Que van más de 2.000 No 3.000 personas Que se están enfermando De esto En México Vamos ya por 4.000 4.500 El coronavirus Ha infectado A 1.000 personas En México El contagio avanza Cada vez más Y más rápido Justo lo que está pasando En China Reventamos Las burbujitas Todo está pasando Muy rápido Ya llevamos 50.000 personas Llevamos por los 60.000 Todo está pasando En días O sea Aquí vemos Cómo pasan los días 17, 13 Y desde que No Es que ya se va a hacer Un año Ya van 100.000 Personas infectadas Dice Los canadistas celebran El aniversario Del tratado De Hyde-Helborn Según El cual Alaska Pasó a ser Parte de Canadá Indignación En Estados Unidos Esta es una noticia Ok Y aquí En News No debe de aparecer Lo del coronavirus México tiene temperaturas calientes Así que vamos a hacer Que resista temperaturas cálidas 11 virus Ok Está más Arraigado A esto de la tos Y todo esto De la neumonía Así que vamos a Evolucionar Náuseas Y lo vamos a dejar así Aquí dice El vómito Lanzado Propulsión Contiene material Ok Vamos a Evolucionar Esto también Recordemos Que a día de hoy El coronavirus En su estado real Ya es Ya es Una alerta mundial La OMS Ya ha dicho Que este pedo Ya es mundial Que esto es peligroso Por lo cual Quise hacer un video Haciendo una simulación De como puede Que el coronavirus Avance Pero si todo esto En lugar de que Comenzara en China Pues hubiera comenzado En México Coronavirus Se extiende A Centroamérica La infección Ha llegado A Centroamérica Y está cada vez Más cerca De convertirse En una epidemia Cuando infectas A un país Haz estallar La burbuja roja Para conseguir ADN extra Ok Vamos a estallar La burbuja roja Ahí tenemos más Y se está moviendo Para abajo Ya no estamos En México Estamos en Centroamérica Y aquí En Centroamérica Ya hay Veinte Sí Ahí va Ahí va Ahí va Veinte personas Que se están infectando Que se están enfermando Noticias Coronavirus Ha infectado Más gente En el mundo Que la tuberculosis Es una enfermedad Extremadamente contagiosa Por lo que está pasando En México Que ya son Ojo Diecisiete millones Espera, 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 pauso Le evoluciona el virus De náuseas O sea solamente Teníamos tos Teníamos neumonía Estornudos Esto no lo tenemos evolucionado Y le evolucionamos Las náuseas Vómitos Diarrea Y también la habilidad De que se resista Al calor Nomás le evolucionamos Eso Y ya En cuestión de nada O sea en cuestión De un mes y medio Casi dos meses El coronavirus Pasó de Un millón Ni algo o algo así No, no, no Mucho menos A veintidós millones De personas Enfermas en México Y si clicamos aquí En México Según lo que dice el juego En México hay En México hay Ciento veintidós millones De personas De las cuales Esas ciento veintidós millones El dieciocho por ciento De la población De el país Está Enferma Del coronavirus Por lo que queda El ochenta y dos por ciento Sin Sin Infectar O sea sana Y esperemos Que sea así Esperemos que También se extienda A otros países Como lo ha hecho El coronavirus Obviamente Entonces vamos a seguir Con esto Vamos a darle a play Y a ver como Continúa Ya vemos que Pasamos de veintidós A treinta y seis millones A cuarenta millones Espérate que han pasado Solamente un par de días Y de veintidós millones Pasamos a cuarenta y seis millones De personas Enfermas Así empezó el coronavirus Así que vamos a A darle aquí Y lo evolucionamos Vamos a continuar Vamos a darle play Y a ver que Pasa Recordemos que México Ya tiene Cincuenta y seis millones De personas Que están Infectadas Por el virus Del coronavirus Bueno Y nomás le dimos Play Ya son setenta y cuatro Que nos dice aquí Noticias A reventar A reventar Ver rojas Aumenta puntos Detén La burbuja roja Se infecciona Aparece en cuando Ok perfecto Y aquí ya hay Ya hay barcos Que están saliendo De aquí de abajo Y están como rojos Que indican Que llevan personas Que están enfermas De esto Dice Se propaga Se propaga Una nueva enfermedad Leve Ojo Aquí es donde Entra lo que Ya había dicho Al principio Que nosotros Nosotros Estando Arriba del mundo Nosotros Que estamos Controlando Este juego Sabemos que Hay hasta el momento 84 millones De personas Que se están infectando Pero allá abajo Por ejemplo En el país de México No saben Que hay 84 Person 84 millones De personas Que es más De la mitad De la población Del país Que está en perma De esto Y apenas En las noticias O sea En los noticieros De televisión Y todo esto Se está Se está informando De que Ha entrado Una enfermedad Leve Dice Un doctor Ha descubierto Una nueva enfermedad En México Que se llama Coronavirus Dice Parece inofensiva Aunque está siendo Estudiada Se empiezan A dar casos En otros países Lo que no dicen Las noticias Estando ya En México Es que ya llevamos 84 millones De personas Enfermas Más de la mitad De la población Del país De México Y eso Eso A ver Vamos a dar pausa Eso Puede ser Un dato Muy Jodido Si lo vemos En la realidad Porque pueda que China no nos Está diciendo La realidad De todo O sea Por el momento Sabemos que hay Tantos Infectados Sabemos que hay Tantos muertos Incluso tenemos Un mapa en Google Que nos dicen En que partes De todo el mundo Hay personas Que están Enfermas De esto Por ejemplo En Estados Unidos Hay 5 casos Por ahí Más o menos Y nos van marcando Con puntitos rojos Cuáles son las personas Que están enfermas Por el coronavirus Y A lo que voy con esto Es que Esta noticia Como Nosotros sabemos Por arriba Que hay 95 millones De personas Que están enfermas Puede que China Nos esté Arrojando Información Que es falsa Y que En lugar de que Solamente Haya Por así decirlo 50 muertos Dando un ejemplo Realmente Sean Yo que sé 200 muertos 300 muertos O incluso más Dice Coronavirus Se ha infectado A más gente En el mundo Que el VIH Sida Es una enfermedad Extremadamente Contagiosa Por el momento Van 122 millones De personas Y 646 muertos No me había dado cuenta No había percatado De los muertos Pero ya se han muerto Más de 600 personas Entonces Vamos a dejar hasta aquí Este video Creo que Ha sido un ejemplo Muy muy jodido Un ejemplo Que Si lo Si lo plasmamos En la realidad Llega a dar miedo A cierto punto Y creo que así Nos podemos dar Una idea De como es que Puede avanzar Este virus Si todo esto Sigue igual Lo voy a dejar Por el momento Hasta aquí Y si les gusta Este gameplay Si les gusta Este juego Y si quieren que Continúen con esto Obviamente Me lo tienen que dejar Aquí abajito En la caja de los comentarios Y también dejándome Un like Para saber que les ha gustado Este video Simulando el coronavirus En México Y pues nada Ya sabes que me puedes Dejar un like Puedes comentar Y puedes compartir Este video Y si eres nuevo Puedes suscribirte Aquí abajito En el botón De suscripción Y también puedes Activar la campanita Para que No te pierdas De ningún video Por mi parte Esto ha sido todo Un abrazo Muy porque muy fuerte Mi nombre es Agustín Es su canal Salve en Play Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima Adiós